Hola amigos, me complace compartir con ustedes la siguiente noticia. Desde el mes junio de 2012, he venido realizando vídeos relacionados con el tema. Ante la buena aceptación he decidido crear la primera sección, llamada, Famosos que han muerto, mes a mes. Ojalá sea de su agrado. Por favor no olviden suscribirse. Hasta pronto. En el año 2012 varios colombianos famosos nos abandonaron y ahora se encuentran en un descanso eterno ellos son. Muere Chávez, después de Simón Bolívar, la persona que más influyó en Venezuela en toda su historia. Jenny Rivera falleció hoy 9 de diciembre de 2012 y les dejo la lista más completa de los colombianos más famosos que fallecieron, en el año 2003, Miguel Ángel que descanses al lado de nuestro señor. Hoy 4 de diciembre de 2012. Indignación, tristeza e impotencia se siente tanto en Venezuela como fuera del país donde conocían a Mónica Speer, quien fue asesinada de forma violenta junto con su esposo hoy 6 de enero de 2014. El chocoano Jairo Varela murió a causa de un paro cardíaca. El 11 de octubre de 2012 muere en la ciudad de Bogotá a los 92 años. El ex primer ministro israelí Ariel Sharon falleció hoy sábado 11 de enero de 2014. Hola a todos, se nos fue un grande. El actor Robin Williams, ganador del Oscar y 5 Globo de Oro. El 1 de octubre de 2012 muere en la ciudad de Bogotá.